Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Queridos hermanos y hermanas, buenos días. El evangelio de la liturgia de hoy nos muestra a Jesús en movimiento. Efectivamente, acaba de terminar de predicar y tras salir de la sinagoga, se dirige a casa de Simón Pedro y cura a su suegra que estaba enferma con fiebre. Luego por la tarde sale de nuevo hacia la puerta de la ciudad, donde encuentra muchos enfermos y endemoniados y los sana. A la mañana siguiente se levanta muy pronto y sale para retirarse a rezar. Finalmente se pone de nuevo en camino y recorre toda Galilea. Este continuo movimiento de Jesús, que nos dice una cosa importante sobre Dios, y al mismo tiempo nos interpela con algunas preguntas sobre nuestra fe. Jesús que sale al encuentro de la humanidad herida nos manifiesta el rostro del Padre. Puede que en nuestro interior aún tengamos la idea de un Dios distante, frío, indiferente ante nuestra suerte. El Evangelio, en cambio, nos muestra que Jesús, de haber enseñado en la sinagoga, sale para que la palabra que ha predicado pueda alcanzar, tocar y sanar a las personas. De este modo nos revela que Dios no es un amo distante, que nos habla desde lo alto. Por el contrario, es un Padre lleno de amor, que se hace cercano, que visita nuestras casas, que quiere salvar y liberar y sanar todo mal del cuerpo y del espíritu. Dios está cerca de nosotros. Cercanía, compasión y ternura son las tres palabras que el Papa propone en la definición de Dios. No se olviden de esto, cercanía, compasión y ternura. Este incesante caminar de Jesús nos interpela. Podemos preguntarnos, ¿hemos descubierto el rostro de Dios como Padre de la misericordia? ¿O más bien anunciamos y creemos en un Dios frío y distante? ¿La fe nos mueve a ponernos en camino o es un consuelo intimista que nos deja tranquilos? ¿Rezamos solo para sentirnos en paz? ¿O la palabra que escuchamos y predicamos nos hace salir también a nosotros como a Jesús al encuentro de los demás para difundir el consuelo de Dios? Miremos entonces el camino de Jesús y recordemos que nuestro primer trabajo espiritual es este. Abandonar el Dios que queremos conocer y convertirnos cada día al Dios que Jesús nos presenta en el Evangelio el Padre de la compasión compasivo y tierno y cuando descubrimos el verdadero rostro del Padre nuestra fe madura ya no nos quedamos como cristianos de sacristía o de salón sino que nos sentimos llamados a ser portadores de la esperanza que María Santísima Mujer en Camino nos ayude a salir de nosotros mismos para anunciar y testimoniar al Señor Ave María, gracia plena, dominos tecum benedicta tui mulieribus 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 nunc et in hora mortis nostre amén et verbum caro factum est et habitabit in novis Ave María, gracia plena, dominos tecum benedicta tui mulieribus 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 gracia en tuan, queisumus domine mentibus nostris infunde ut yance renunciante cristi fili tui incarnazione coniovium por pasión en ellos el cruce, a resurrección y gloria en perducamur, por Cristo en Domingo Nuestro. Amén. Gloria a Patria, Filho y Espíritu Santo. Sicutera en principio, nunca y siempre, y en século, en século. Amén. Profidebo y fundis, recima eterna en Donaís, Domine, y luz perpetua encea a Teis. Requejante en Pace. Amén. Sít Nome en Domine Benedictum. Ex son nunc etus, que en século. Ayuterium Nostrum, in Omine Domini. Quifheci te ceum et terra. Bénedical vos, Omnipote Theus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amén.